55º Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias Rodrigo, bienvenido a Cultura y Entretenimiento y cuéntenos sobre la película, ¿de dónde nació esa inspiración? No sé muy bien de dónde nació, es muy difícil decir siempre, establecer de dónde vienen las ideas, pero fue una ocurrencia, realmente lo que me interesaba era el tema de padres e hijos y se me ocurrió agarrar a la figura de Jesús volviendo de su meditación en el desierto, de su ayuno y que pasara tres noches con una familia que vive en el desierto, padre, madre, hijo y que es una familia que tiene ciertas complicaciones y él tratando de ayudar, de intermediar, pero no sé muy bien de dónde salió la verdad. Digamos que si bien Iván McGregor aparece acompañado todo el tiempo, en ocasiones realmente es una lucha consigo mismo y está en realidad enfrentándolo solo, ¿de alguna forma parodiando a un famoso escritor serían como sus 40 días de soledad? Bueno, realmente lo agarré regresando de los 40 días de ayuno, plegaria, contemplación, etcétera, y se le aparece, digo, no quiero por supuesto arruinar la película, pero se le aparece un demonio que lo tienta y con él tiene varios encuentros, varios combates. Digamos que una de las cosas más llamativas de la película es que da una visión mucho más humana, más allá del tema trascendental, y esa visión humana incluso lo pone usted en términos de risas y a veces hasta de flatulencias. ¿De qué manera se inspiró para hacer una visión mucho más humana y mucho más cercana al espectador de Jesús? Bueno, solo puedo hacer el lado humano, o sea, el lado divino no sé ni dónde empezar, o sea, no se me hubiera ocurrido nunca hacer un lado divino con un dios de película, o sea, sencillamente ignoré el lado divino y me concentré en el lado humano, esta persona que se sabe especial, que se sabe que tiene un destino, aunque no sepa los detalles, sabe que tiene un destino enorme y una misión enorme, y me concentré en eso, en su estado de ánimo en ese momento, y su relación con otros seres humanos que tampoco saben quién es. Juan Pablo Carreño es el compositor de la pieza musical inspirada... ...y por qué es tan exitoso. Bueno, estoy trabajando en...